¿Quieres ponerla a tiro? Mirad una peli de terror. Que nos dobla la edad. No creo que sea posible. Ya está aquí. Esto es impresionante. Gracias. A la cama pronto y no veas pelis de miedo, ¿vale? Si no, tendrás pesadillas. Bueno, ¿qué quieres hacer? Ricky, ¿por qué no me dejas en paz? Es un idiota. ¡No, no me cuelgues! ¿Qué ha sido eso? Oh, Dios mío. Déjate de la ventana. ¿Hay alguien? ¡Ashley! ¿Te has escondido? ¿Te encontraré? Tranquila, yo te protejo. ¿Lo ves emocionante? ¡Eres un puto loco! ¿Qué estás haciendo? Por favor, déjame salir. No, 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 no lo he dejado en casa. ¡Es increíble! ¿Por qué los ex no desaparecen? Buenas noches. La 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 La